Son diversas las organizaciones que han hecho parte de este evento para materializar la iniciativa, liderada por la Asociación de Municipios. Con el propósito de darles herramientas que permitan cualificar sus propuestas programáticas antes de inscribirse como candidatos y candidatas oficiales a la contienda electoral para las alcaldías municipales de estos territorios. La Alianza Ciudadana surge de una propuesta impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2011. Convoca actores de la sociedad civil, actores de la cooperación internacional, de la empresa privada y pública para que aúnen esfuerzos que procuren mejorar el debate electoral, que procuren cualificar a la ciudadanía en el ejercicio de un voto informado, de un voto responsable, de un voto transparente y también cualificar de otra parte las propuestas programáticas de candidatos y candidatas. Durante el evento, el Departamento Nacional de Planeación, Fede Desarrollo, Cancillería y el Programa RGA comparten con los asistentes temáticas relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo y su iniciativa en el territorio. Pacto Territorial, Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, Políticas Públicas de Migración y Frontera. Muy importante señalar que los contratos plan se transforman ahora en los pactos territoriales. La noticia, la gran noticia es que tenemos el Plan Nacional de Desarrollo aprobado, el artículo 250 es quien va a darnos la posibilidad de empezar a suscribir pactos territoriales con las regiones, con las subregiones, ese es el caso del Catatumbo y también con algunos departamentos priorizados para estrategias de la superación de la pobreza extrema. De modo que esa es la noticia más importante, tenemos ya Plan de Desarrollo, tenemos un artículo que nos lo permite y una de las subregiones priorizadas es el Catatumbo. En adelante se va a crear también un instrumento denominado la Hoja de Ruta Única. Esta Hoja de Ruta va a articular los diferentes instrumentos de priorización de la inversión y va a estar íntimamente relacionada con lo que será el Pacto Territorial para el Catatumbo, de modo que las inversiones se den de forma articulada entre el Gobierno Nacional, tengan toda la colaboración del territorio y también podamos vincular al sector privado, a la cooperación internacional que tanta presencia hace en este territorio. Un tema fundamental y es que dentro de estos pactos territoriales que plantea el Plan de Desarrollo, plantea también unos pactos subregionales, esos son los pactos con lo que llamaba el Plan Subregiones, Subregiones Funcionales y una de las más importantes por supuesto es el Catatumbo y se está planteando una iniciativa de elaborar, de constituir un plan territorial por el Catatumbo como el primer plan subregional del nuevo Plan de Desarrollo. Por parte de la Asociación de Municipios se busca que los precandidatos trabajen por el bienestar y desarrollo de la región del Catatumbo.